Proveniente de México y como parte de la distribución de donativos que llegan a Cuba, al municipio de Cumanejagua le fueron asignadas 10 toneladas de harina de trigo para la producción de galletas. En un turno único de 9 horas, producen el demandado alimento para todo el territorio sureño. Reajustamos y completamos un turno de 2 o 13 trabajadores, trabajando de 3 de la mañana a 12 del día, 9 horas de trabajo, con una cantidad de harina que encontró 10 toneladas de harina de donación de producencias mexicanas, de ahí para un resultado de una producción de 9.040 toneladas de galletas, donde esa galleta va destinada por el grupo temporal de trabajo de la provincia. La cantidad proporcionada a la industria facilita la fabricación de cerca de 10 toneladas de galletas. A disposición del grupo temporal de trabajo en la provincia, el alimento será distribuido según las necesidades que considere este órgano de gobierno. Dándole cumplimiento a las medidas del COVID-19, hemos reajustado de una plantilla de 30 trabajadores, estamos trabajando 14 porque tenemos 16 trabajadores aislados, y entre los dos turnos hemos hecho un solo turno, trabajando 9 horas de trabajo de 3 de la mañana a 12 del día, para darle cumplimiento a la producción. Comprendido en una jornada laboral, deben concluir hasta el 30 de agosto. En la medida de las posibilidades y teniendo en cuenta la situación epidemiológica actual, las galletas serán repartidas de inmediato priorizando centros de aislamiento, comunidades de difícil acceso y otros destinos que considere el grupo provincial de trabajo. Guillermo Martínez López, Noticior.